Quiero traerles a ustedes semblanzas del Israel de ayer y semblanzas del Israel de hoy, ¿está claro? Y con ambos cuadros que les pienso pintar, lo que quiero hacerles ver es que Israel sigue siendo el reloj de la historia de la humanidad. Aquí vamos al jardín de la tumba, dicen que este es el lugar más probable donde Jesús fue enterrado. Así que vos estás ahí, hemos llorado tanto, hemos llorado tanto. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 31, 5. Jehová se manifestó, voy a leer desde el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Él está diciendo, a las 10 tribus de la dispersión te he amado con amor eterno. Y por eso te prolongué mi misericordia. Dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas, gloria a Dios, en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Aquí nos dieron a probar estos vinos y muy emocionadamente dijimos, vamos a brindar con un vino profético. Un vino que es cumplimiento de las profecías de Jeremías. Y los dueños de la bodega son tan conscientes que hasta han hecho una película de cómo esa bodega vino a existir en los montes de Samaria. Imagínense que hasta el año 1967 estaba esto en manos de Jordano, no se plantaban viñas ni se hacía vino. Así que desde el 70, desde el 80, 1980, 90, empezaron a plantar viñas. Y vinieron los del sur, los judíos, los de Judea, vinieron al norte a plantar viñas. Y leyeron la Biblia y dijeron, dice acá que vamos a plantar viñas, vamos a plantar viñas. Y fueron a plantar viñas. Ahí, en ese lugar, arriba, hay un edificio redondo y está todo vidriado. Pero tiene una especie de malla de una membrana perforada. De una membrana perforada. O sea, que vos podés estar viendo las montañas que están afuera, pero además ves una cosa media blancuzca ahí. Y ellos proyectan una película sobre esa tela. Así que usted tiene la montaña ahí atrás y tiene la película que le muestra lo que sucedía en esa montaña. Aquí están mostrando la película de cuando los benjaminitas se robaron las mujeres de las otras tribus para que no pereciera la tribu de Benjamín. Todo lo que pasó ahí está relatado en el libro de Samuel, de primera de Samuel. Y les voy a leer un pasaje que está en el Salmo 78. Y dice la palabra de Dios en el versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Cuando usted lee este pasaje de la Biblia y usted está ahí en ese lugar y dice aquí pasó esto, aquí estaba la presencia de Dios. Y el pueblo le mojó la oreja a Dios y el pueblo comenzó a probar, subir a otras montañas, a otros montes, a adorar otros dioses y le enojaron. Y dice que por lo tanto Dios los desechó y entonces se alejó de ese lugar, de la tienda donde él había habitado con los hombres. Qué terrible, hoy eso es un desierto, un desierto increíble. Pero es un testimonio. Daniel 12, 4. Para aquellos que quieran buscar. Dice así la palabra del Señor. El último capítulo del libro de Daniel. Pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el tiempo del fin la ciencia se aumentará. Adivine usted cuál es el lugar del mundo donde la ciencia más está avanzando. En Israel. Es la pura verdad. Ahí tenemos cuatro tipos de secciones aquí. Ah, no sé si. Ahí está nuevo. Tecnología de información, aeroespacial. Aerospace and security. Y seguridad. Medical innovation. Medicina. And agriculture and energy. Y agricultura and energía. So, and the companies you can see along the walls, these aren't startups. These are some of our partners in helping us to create this place. Las compañías que ven acá en las paredes no son empresas tecnológicas emergentes, sino que son nuestros partners, nuestros socios. En este emprendimiento nos ayudaron a hacer el museo con ellos. O sea que esta profecía de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, se está cumpliendo, pero por sobre todas las cosas se está cumpliendo en Israel. Lo que les he querido mostrar es que Dios está obrando hoy como ayer. Que Dios se está haciendo hoy, que las profecías que Él dio se cumplan, se están cumpliendo. Yo he ido a Israel y he visto que la palabra de Dios sigue vigente, sigue viva, sigue eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón.